¡Suscríbete al canal! Por lo tanto no os preocupéis que no es ningún... no lo voy a dejar, ni mucho menos. Y bueno, aquí estoy en una nueva serie. ¿Por qué? Bueno, porque el reto de los suscriptores no tuvo la acogida esperada en el sentido de participación de suscriptores. Siempre había la típica gente que sí, que se lo agradezco muchísimo, se lo agradezco en el alma, que proponía pues retos y tal. Y... pero claro, me gustaría que hubiese siempre un poco más... que guiaseis en ellos la serie, que guiaseis vosotros la serie. Por lo tanto voy a hacer una en la que también me podéis decir que puedo hacer y cosas así, pero a mi rollo, sin mods, sin nada. Voy a seguir así. Esta serie sí prometo seguirla, tener continuidad en ella. Pero bueno, como siempre digo, en el canal voy a subir lo que me apetezca en el momento y lo que me divierta jugando. Por lo tanto, me apetece jugar esto, el nombre del mundo, Catacrocker World, y más opciones del mundo, de Catacrocker como semilla. Pues si queréis jugarla, creamos un mundo nuevo y lo de siempre. Vámonos para allá. También aprovecharé estos gameplays. Nieme, vale. Paquitas. Uh, qué de ellas. Bueno, hay árboles. Está bien. Empezamos. Lo dicho, también... Igual no estará muy alto. El sonido, opciones. El brillo. Perfecto. Lo dicho, también aprovecharé estos vídeos para esta serie, pues para hablar también un poquito. En momentos que haya que hacer cosas así, que haya que construir, pues hablaré sobre el canal, sobre próximos juegos, novedades, cosas así. Es decir, consigo, gracias a vosotros, convertirme en un experto del Minecraft. Bueno, experto. Por lo menos, saber más cosas de las que sé humildemente, vaya. Que tampoco es que sepa mucho. Vamos a hacer aquí una mesita. Unos palitos. Así, por ejemplo. Un pico. Un hacha. No, pala no voy a hacer. No. Eso. Así. Con esto... De momento... Me vale. Y me lo llevo. Comida ya tenemos. Tienen estas vaquitas aquí. Lo siento, pequeñas. Uy. Lo más importante, me lo dejo. Madre mía. ¿Qué pasa? Que no puedo correr bien. Igual tengo mal el teclado, no creo. Ahí vamos. ¿Qué hay ahí? ¡Oh! No puede ser. No puede ser. Un poblado, sí señor. Y no hay ovejas. Sí, 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 sí. Madre mía, parece que... Y no habrá diamantes, un bloque de diamantes detrás. No. Parece ser que eso ya no cuela. Digo ovejas y ahí aparecen. Digo, oye, si cuela. A ver, me voy a hacer armadura. Ovejitas. Ya tengo... Ya tengo cultivo. Ya tengo... Uy, 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 uy. Pinta bien, eh. Pinta bien. Ya lo estoy viendo yo. Ven aquí. Ven con papá. Esta se asustó. Ven, ya está. Ya tengo tres. Perfecto. Ahora. Oh, canahorias. Patatas no habrá por ahí, ¿no? Y esto me lo llevo todo. Vamos, les voy a saquear. Pero... Como un animal. Como si se fuese a acabar el mundo en el Minecraft. Ya mismo, pues así. Pero ¿por qué hablan así? Creo que lo han cambiado, pero... Da un poco de miedo, ¿eh? Dios santo. Patatas. De momento, mi salud alimenticia va a ser buena. Antorchas. Pero, chico. Pero es el que hace ahí. Antorchas tengo cuatro. La que tienes aquí preparada, ¿eh? Te volviste loco y dices, aquí vamos, preparado. A ver si puede salir. Me ha parecido ver una cosa para este lado. Igual es mi imaginación. ¡Oh! Sí. Mírales, qué bonitos. Mírales. Déjame montarte. Qué miedo das. Maldito. ¿Hay lava? ¿Hay una llanura? ¿Con arbolitos? ¿Con agua? ¿Se puede pedir más? ¿En un mundo de Minecraft? Madre mía, dan miedo estos tíos, ¿eh? Tengo una aldea para intercambiar. Sí que me hubiese gustado. Yo creo que muchos también lo pensamos. Con el race minima. Para marcar zonas. Porque aquí dejo lo de poblado. Y me voy a... Es que yo me pierdo más que vamos. Yo creo que Tigre... Tigre, Tigre, sí. Tigre lo tengo de sobra, ¿no? Ahí, me da la sensación de que estaba muy alto. Vamos a ver. Antorches. Que carbón no tengo. Bueno, de todas formas... La noche ya la voy a pasar bien. Ahora ya es cuando les desvalijo. Ahí, ¿qué hay? Bugs de iluminación. Ahí, nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Madre mía, el ruidito ese. Fijaros lo vago que soy, ¿eh? Por no hacer una puerta, me la llevo. Las antorchas. ¿Qué vengan zombies si les maten, hombre? Escaleras. Claro, siempre vienen bien las escaleras. Las vallas también me voy a llevar todo. Les voy a dejar... Más solo que la una. Aquí, aquí, aquí. Esto es lo que me interesa. Me cago en 10. Me cago en 10. Madre mía. Esto no puede ser verdad. Pero si esto es lo más épico que me ha pasado en la historia de la humanidad de mis mundos de Minecraft. Qué feliz soy. ¿Qué te pasa, hijo? Estás bien. Ahí con el diente. Madre mía. Madre mía. Espérate, ¿y aquí qué hay? Cago en 10. Quita. No quiero entrar por la puerta. Me tienes contento. Oye, la tienes un poco mal cuidada, ¿eh? Eh, eh, eh. Me gustaría esto de aquí. Los slabs. Mira. Hornitos ya recién hechos. Fenomenal. Fenomenal. Yo creo que va a dormir por aquí, ¿no? ¿Dónde está el sol? Falta poquito. Vamos a investigar un poco. Eh, para... Si no me equivoco, ¿eh? Me lo podéis confirmar en los comentarios. Eh, para el... ¿Cómo se dice? Para montar los caballos hace falta... Si no me equivoco, una manzana de oro, ¿no? Una manzana dorada. De esta que pone lingotes alrededor. Porque es que yo quiero montarme. Espérate. ¿Y si te doy una manzana? Vale, ya me deja montar. Hasta que les hago a corazóncitos, ¿no? Vamos. Ponte contento. ¿Ya es mío? Sí, ya es mío. ¡Oh! Pues me tengo que quedar por aquí. ¿Ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo sujeto? Oye, yo necesito una... Para montarle. Vale, sé que es el que tiene... Carbón por encima. No puedo ni comer. Bueno, supongo que los caballos no se vayan de aquí, ¿no? Yo creo que la casa la voy a hacer cerquita. Ahí la leche. Me estoy dando cuenta. Ahora mismo, además, para la gente que haya visto el reto de los suscriptores, os daréis cuenta de que es idéntico. Claro, es la misma semilla, pero hay cosas como... Esto... Sí, esto sí estaba antes. Aquí hice la casa de cristal y ahí estaba el poblado. Pero casi, casi idéntico, ¿eh? Esto también estaba. Entonces, si yo hago esto ahora... Vamos a comprobarlo, ¿eh? Mira, hay más caballos. Hay cerditos. No obstante, está muy bien. Claro, no tuve yo así claro un desierto por ahí. Ah, no, no, ha cambiado, ha cambiado. No, es diferente, sí. Esto no estaba. Por ejemplo... Pero si en el desierto hay una... ¿Cómo se dice? Una fortaleza de estas... Es la misma. No obstante, me voy a quedar. Porque tengo ya diamantes... Y tengo... Lo del caballito, la armadura. Que para hacer viajes largos... Yo me estoy adentrando aquí a lo loco. Y la voy a liar, ¿eh? Se supone que estaba por aquí. No, bueno, me hago un... Para abajo. Pico para abajo y me quedo durmiendo. Hago una camita. Horno. Tengo de todo. Tengo de todo menos carbón. Pero bueno, tengo antorchas. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? No hay nada. Debería de estar cerca ya, ¿eh? Bueno, no obstante, está muy bien. Claro, no había caído. Pero como ha cambiado también ciertas cosas del Minecraft... Lo normal es que cambie también. Yo creo que me voy a meter bajo tierra ya. Aquí mismo. Hasta que llegue a una zona... Ya verás. Aquí. Toma ya. Toma ya. Así es que... Mira, mira. Madre mía. Ni he hecho encargo. Ya está. Yo con esto ya soy feliz. Vengo aquí a una camita. La voy a ampliar y voy a hacer ya cosas. Yo creo que si ya empiezo con un pico de hierro... Oye, ¿qué hago? Que no tengo esto puesto. Claro. Esto... Aquí mismo. Los hornos. Que voy a empezar a cocinar la comidita. Vale. Perfecto. Voy a hacerme un pico. Y esto ya va, vamos, como la seda. Si no me equivoco... Sí, se puede. Bueno, pues cocinamos unas patatas. Ricas, ricas. Espero que no se me caiga la arena. Y ningún bicho, claro. Qué música más bonita. Madre mía. Pues eso, quiero hacer mis cultivos, mis minas, mis granjitas, mis viajes al nether. Todo, todo un poquito, pues como juego yo tranquilamente en casa. O sea, bueno, que ahora estoy en casa, vaya. Pero a mi rollo sin grabar. Pero grabándolo. Tenía ganas, siempre tuve ganas de hacer una serie. La hice cuando empecé en YouTube hace año y algo. Lo que pasa es que no fui continuo, o sea, estuve parado. Cosas que pasan. Pero lo cogí con ganas y ahora parece que hubo un bajoncillo ahí y tal, pero bueno. Ya está solucionado. Voy a poner, yo creo que la espada, porque... Si no me hago otra. Voy a procesar ya el hierro. Por los ejemplos. Y me hago una camita en breves. Si, me la voy a hacer de todas formas. Pero mientras vamos a ver si encontramos algo por aquí. Y tampoco vamos a estar mucho tiempo más. Que nos hagan muy pesados los capítulos. Todavía no tengo pensado nombre para la serie. Las aventuras de Decata, creo que... Yo que sé. Una antorcha, eh. Yo creo que sí. Ahora ya si encuentro una Dangeon. Sería lo suyo. Con una montura ahí. Y me conquisto el mundo a caballo. Entonces, lo que sí voy a hacer... O sea, bueno. El poblado se está ahí. Ya les he desvalijado. Lo que sí voy a hacer va a ser irme a otra zona. Eso sí. Porque es que si no... Vale. Me convierte todo un poco... Igual que el otro. Y no quiero. Lo que no sé es si tú con la... Si al elegir una misma seed... También ocurre... Perdón. También quedan los sores y en el lugar. Pero bueno, tampoco voy a ponerme a mirar... En el vídeo del reto de los suscriptores... Donde estaban diamantes y cosas de esas. Porque tampoco es plan. Claro, es que me ha sonado muchísimo ahora cuando he pasado por ahí. Justo la bajada esa... Digo, si es que ahí es donde hice yo la casa de cristal. Y ese era el... Claro, pero no. Por ejemplo, no daban los mismos objetos. Supongo que eso sea aleatorio. Que eso no se... Madre mía, ya tengo el pico... En las últimas, eh. Imaginaos una casa aquí. Uy, la luna. Qué bonito está pasando delante de mí. Nos despedimos así con estas vistas... Mini preciosas. Bueno, espero que os esté gustando. A ver qué opináis. Me comentáis lo que queráis. En los comentarios para eso están. Ya sabéis. Como de costumbre. Y poquito más. Nos vemos... En el siguiente capítulo. De... Sí, las aventuras de The Catacroker en Minecraft. Qué diablos. Nos vemos. Espero que os guste, lo dicho. Me gusta, favoritos. Todas las cositas que cuestan muy poco y ayudan muchísimo. Y... Adiós. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!